¡Lori! Vale, a ver si lo podemos ver por aquí Vale, está embarazada, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a... ¿Cómo se llamaba? A Jalen, nunca me acordaba del nombre Y tengo que decir que he hecho un pequeño cambio Que le he puesto esta cama aquí Madre mía, un momento A ver, Dana Espera Dana, tienes mucha personalidad Y eso es justo lo que buscamos en nuestros... En nuestros chefs Me gustaría invitarte a unirte a la profesión de trabajar Mira, lo siento, pero ahora mismo tengo que estar en mi casa Porque tengo que tener 100 hijos Y es muy duro Bueno, voy a... Jalen está como cuidando de los bebés Es muy raro Y, vale, ella está bien No sé por qué, creo que es porque seguramente utilizamos trucos No me acuerdo Bueno, voy a que grabe algún vídeo O sea, a ver, ver inventario de vídeos Ah, tenemos aquí un vídeo Consejos de belleza Bueno, pues vamos a... Borrar vídeo Editar Subir vídeo Vamos a subir el vídeo Ah, que creo que lo grabamos Y vamos a... A limpiar a este bebé Porque... A cambiar pañal sucio Y darle de comer, de dar pecho Siempre que podamos dar pecho Daremos pecho Bueno, no he hecho muchos cambios, ¿vale? En la casa Creo Si los he hecho No me acuerdo Y no sé cuáles son Ah, bueno He cambiado Mirar que... O sea, me flipa como me ha quedado O sea El nuevo comedor de... Me encanta el color de la pared No sé Es que últimamente me gustan mucho los azules y verdes Y además las sillas estas Bueno, espero que se puedan sentar aquí bien Yo creo que no hay problema No me ha dado... No me ha dado problemas Y tampoco he cambiado mucho más He reformado el baño de aquí Que lo llevo diciendo desde que empecé la serie Nada, súper básico Y he dejado esta habitación libre Porque quiero hacer algo Pero aún no sé el qué Y le he puesto a la cocina Un... No me gusta la cocina Quiero cambiarla Madre mía, está tuyendo y mierda Pero bueno De momento se va a quedar así, ¿vale? A ver, ¿qué más? Lo hemos cambiado Es que claro Imaginaros O sea, son como muchísimos bebés, ¿eh? Vamos a hacerle un... ¿Debería Victoria invitar a casa a su compañera de clase? Hombre, pues claro que sí ¿Por qué no? Mientras hagan los deberes Vale, vamos a súper cuidado de bebé Y le vamos a dar de comer a este bebé Pues porque dentro de poco va a llorar Porque yo conozco a los bebés O sea, soy... Soy de bebés Mirad qué monos los bebés Y por qué este ha salido más... No sé ¿De quién era? Vale, estos bebés Son... De... 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 ¿Cómo se llamaba? Jeque, jeque, maque De teque De teque Eso, no me acordaba Madre mía Vale, creo que voy a hacer que haga ejercicio Porque Dakota tiene que estar en forma Uy, Dakota Si es que se me juntan las series Dana tiene que estar en forma Y... Y bueno, es importante Vale Ander Vamos a hacer... Ander no estaba liado con una chica Vamos a hacer que Ander invite a Sofía Invitar a venir... Ah, a Hurtadillas Al solar Claro, es que está... Está... Vamos a charlar a Hurtadillas Puedes... Eh... ¿Qué le está haciendo? Ven aquí a hacer ejercicio Deja a tu hijo en paz Ya está castigado Se ha saltado el castigo ¿Lo podríamos volver a castigar? Voy a mirarlo ¡Ah! Si que le pone Reprender por incumplir castigo No puedo volver a castigarlo A ver, disciplinar Castigar Eh... Nuevo castigo Vamos a castigarlo por... Eh... Por hablar con... Con alguien Mira, te voy a castigar Porque te he dicho que no puedes Coger el teléfono Y has llamado a tu novia Y te he dicho que no Así que vas a estar sin ordenador también Así me gusta ¿Qué te parece? Madre mía Noto cuando el ordenador me vaya Un poco lento, eh Hostia Muy lento Bueno, voy a mandarla Que haga ejercicio Y... Pero... ¿Esta qué hace aquí? Samantha ¡Ah! Vale Pero Samantha es su hermana No es una amiga Pensaba que era una niña pequeña Incordear con maldad Vamos a... Eh... No sé Jugar, ¿no? Pedir... Amistosa ¿No podemos hacer que le ayude a hacer los deberes? Ya que estamos Contar secreto Pedir mirar las nubes Pues mira, pedir mirar las nubes No pasa nada Mientras Dana hace un poco de ejercicio Voy a hacer que los niños Hagan todos los deberes O sea, hacer los deberes Max también Max no tiene deberes Solo tiene un vivero Donde están los deberes de Max Vale, puede ser que estos sean los deberes de Max Vamos a ver si... A ver Hacer los deberes Vale, estos son los deberes de Max Desde luego Vale, a Dana la están llamando Mis amigos y yo vamos a hacer una barbacoa ¿Te quieres venir? Eh... No, gracias Tengo tres bebés aquí Eh... Aquí no vienen a limpiar Porque de verdad O sea, eh... La cocina está llena de mierda Eh... El festival de las especias Oh... Nadie va a limpiar la cocina Mira, vamos a hacer que Ander Que no sé qué está haciendo Chatear Que no puedes chatear Ven aquí a limpiar Y te levantarán el castigo Vamos a limpiar esto también A limpiar este vaso Pero porque la gente está en guarra Y a tirar la basura Eh... ¿Dónde está la basura? Vamos No podemos tirar la basura Servir Recoger sobras Más opciones Mejorar De verdad Eh... La basura Aquí hay cosas en mal estado Porque Ander no puede... Tirar comida en mal estado Ander no puede tirar Ah, vale, sí Madre mía No veía la opción Muy bien, Ander Así te levantarán el castigo antes No pasa nada Vale, Victoria Eh... Me he liado de niños Ya no sé quién es quién Vale, Victoria se ve que ha quedado con su hermana Para... No sé Quiero que los vamos a bañar ¿No? Vamos a ver Eh... Voy a... Hacer que los adolescentes se bañen en la piscina Con acciones Eh... Formar grupo Vamos a formar un grupo No, sí Dana no Con ellos tres Bueno, mira Voy a añadir a los niños también Para que se pueda mañana en la piscina ¿Qué os parece? Me gusta la idea Además es que es verano Hace calor Formar grupo Mmm... Así Ahí estamos Todos aquí A la piscina Nadar en grupo Ah, sí Eh... Vale, Max está haciendo perfectamente todo Bueno, vamos a seguir Hola, guapa Jalen le acaba de enviar un mensaje En plan Hola, guapa Bueno, pues hola ¿Qué tal? Y encima se ha puesto como... Como tonta Vale No, no entiendo nada Bueno, creo que voy a... En el final del capítulo voy a hacer crecer a los infantes Para en el siguiente capítulo crecer a los niños Y ya ir mudando a la gente Porque, claro Al final va a tener bebés Bueno, voy a invitar Eh... Vale No tenemos... ¿Qué haces? Ah, vale Está hablando con el espejo Bueno, no pasa nada Voy a invitar No sé a quién invitamos por última vez Pero creo que voy a invitar a Marcus Porque hace tiempo que... Que no lo vemos, ¿no? Entonces, bueno Vamos a invitar a venir al solar actual Y vamos a... Eh... A servir cena Vamos a servir cena Chili de verduras Carpa de fango No sé qué es todo esto Ensalada caprese No sé si estáis escuchando Mau, y ahora mi gato Voy a abrirle Vale, vamos a hacer que... Vale, ya está aquí Marcus ¿Dónde vas? Llevo una mascarilla en la cara Contacto Simda ¿Te gustaría venir para algo rápido? Lo siento Pero es que acabo de invitar a alguien a casa Sería un poco raro ¿Qué te pasa? Pero si tienes experiencia en esto Ah, mirad Se ha puesto como tontita Pero chica ¿Qué te pasa? Pareces tonta Ahora mismo De verdad Estás muy torpe Vale Voy a ver si la niña ha hecho los deberes Quiero mantener que hagan los deberes bastante Pues no los ha hecho Hacer los deberes Chica Haz los deberes Pero no comas tú sola Que vamos a... No comas sola A ver Estos deberes son De... El niño Y... Esto creo que es de ella Vale Vamos a... A guardar Vamos a poner la mesa Con mantel Servicio elegante Del desierto Del lunar Servicio informal Amarillo Que me gusta amarillo Y vamos a colocar esto Aquí en la mesa La ensalada caprese Para que se sienten todos aquí A comer De todos Creo que llegan todos ¿No? Si son seis Su hija siete Llamar a comer Ahora Vale Yo quiero que coman Nunca me sale bien esto De que coman todos en la mesa O sea Todos se levantan Se sientan No sé Es muy complicado Muy bien Así me gusta Ahora llamas a comer A todo el mundo Y tú te sientas ¿Qué te parece? Maravilloso Ahora es cuando me quitan El mantel Ah no Mira Esta vez Qué raro Que esté saliendo todo bien La hija se queda aquí Directamente También A comer Maravilloso No me lo puedo creer Que se vayan a sentar Todos A comer Qué fuerte Qué fuerte Mirad que están comiendo Todos en familia Creo que es la primera vez Que esto pasa Voy a hacer Una captura Esto va a durar Dos segundos De repente Se va a levantar Alguien Maravilloso Me gusta Me gusta Mirad Y Marcos Lleva una Lleva una mascarilla En la cara Es un poco raro Ah vamos a invitarlo A dormir Invitar a quedarse A dormir Marcos ¿Te quieres quedar Aquí a dormir Conmigo? Eres El padre Vamos Eres un buen padre Un buen hombre Compartir la noticia Le va a decir Estoy embarazada No es tuyo Pero Él le apoya En sus decisiones De tener 100 bebés Pero claro ¿Qué le diría? Imaginaos la situación real Vale Bueno Es un poco raro Imaginaos una situación real Pero es como Voy a tener 100 bebés Pero no estoy conociendo a nadie Somos novios Solo tengo 3 novios Vamos a preguntarle cosas Vamos a Eh A ver Mira Decidir la vida Sobre Marcos Creo que eso ya lo hice No sé por qué lo he hecho Pero Vamos a ver Eh No quiero preguntarle algo Vale Aquí Preguntarle A ver Despedirse No Pedir mirar las estrellas Así me gusta Bueno Ya se pueden levantar todos La mayoría han comido Otros se lo han dejado No pasa nada Vale Voy a hacer que Victoria Venga aquí A escribir A escribir en su diario A que la niña Ya ha hecho los deberes Creo que sí Que ha hecho los deberes Deberes completados El niño no ha hecho los deberes Pues tiene que hacerlos Ander tiene que hacer los deberes También Está súper tenso Porque está claro Castigado sin teléfono Está castigado sin ordenador Castigado sin amigos Y castigado sin teléfono Todo Bueno Vamos a ver dónde está Dana Mirad Qué monos están aquí Por favor Qué os parece La verdad es que me gustaría En un futuro Cuando Dana termine Su misión de la vida La casaré con alguien No sé con quién Porque aún falta mucha vida Pero Marcos es un buen partido Vamos a Dar beso apasionado Que mirar las estrellas Es un poco aburrido Y vamos a hacer cosas Románticas Qué más se puede hacer Claro es que Aparte de Niki Niki Hacer regalo romántico Vamos Claro es que Esto no son sus hijos Vamos a hacerle La lucha de los elfos domésticos Esto es un libro de fantasía Pues vamos a A regalarle un libro Oye ¿Por qué no? Pedir hacerse novios O sea No son novios No son novios No habíamos dicho Que fuesen novios Vale, vale Creo que van a hacer Vale Sé que tienes que mear Pero primero Haz que yo te diga Que sí Que ya lo sé Beso apasionado Toma ya Madre mía Vamos a Se supone que no son novios Es muy raro Yo pensaba que sí Marcos Te voy a regalar una cosa Espero que te guste Que lo disfrutes Oh Mirar Qué bonito Salen corazones Le ha gustado Me encanta Marcos Oh Mirar Por favor Qué bonito De verdad Me encanta Marcos Me encanta La regala de una flor Por favor Por favor Novios ya Novios ya Que sí Marcos le ha hecho a Dana Un regalo considerado Compañero de esta creación de amor Siempre me tendrás a tu lado Cada momento de cada día Mi amor por ti Nunca dejará de crecer Por favor Qué bonito De verdad Estoy flipando Es que Marcos Es súper romántico Venga chica Pero yo no entiendo Cuando se me han Deberían correr más Porque Te va a quitar el Madre mía Vale Vamos a acérqueme Y vamos a A ver si Marcos tiene mucha hambre Es lo único que sabemos Me encanta Marcos Os lo prometo Me encanta Es un sim Súper guay Vamos a acariciar En la mejilla Ahora Acariciar Acariciar Y Espérate Que quiero que se hagan novios De verdad O sea Aunque para nada Es que claro Pedir a hacerse novios A ver Puede tener novios Lo que pasa Que bueno Tiene que Tener otros hijos Marcos Mirar Qué bonito Por favor Me encanta Ahora se tendrían que casar Pero no puede ser O sea No está dentro Invitar a quedarse a dormir No lo hemos invitado ya De verdad Marcos Si te hubiese conocido Antes de mi misión Abrazar con afecto Ay mirar Es que me encanta Voy a no hacer nada A ver Qué hacen solos Mirar ¿Ves? Eso Eso lo hace Marcos A ver Qué hace más solos Chan chan No estoy haciendo nada Pues nada Pasa de ella Pasa de su puñetera cara ¿Dónde vas? Bueno Pues vamos a Arriba A dormir ya Todo el mundo Porque Porque están todos En la habitación ¿Qué haces? No hombre Pero no duermas ahí Ven aquí Anda Ven aquí Vamos a ¿Por qué? No entiendo nada A ver A ver Vamos a A que todo el mundo Vamos a ver Tú Deberías dormir aquí Aquí Tú aquí Ven Ven aquí Marcos Vamos aquí Vamos a Hacer Detalles muy guays Que otros sims No tienen ¿Qué lleva Dana En la cara? Creo que está Como súper coqueta Bueno Vamos a dejarlos Aquí Haciendo Cosas De mayores Y queriéndose mucho Darle like Si os ha gustado Este capítulo Pronto tendréis Otro Voy a intentar subir Dos por semana Que sé que este reto Os gusta Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.